Bendito sea el bien en la humanidad, bendito sea el bien en esta tierra. Bendita sea esta tierra amada, recibiendo de todos los hombres el amor divino existente y viviente en el interior de cada uno de ellos. Bendito sea el bien, manifestándose en todos los seres vivos hacia todos sus semejantes y formas de vida coexistentes. Bendita sea la manifestación crística de cada ser humano hijo del Creador Supremo y Todopoderoso. Bendito sea el bien, manifestándose en los cinco elementos planetarios, fuego, agua, aire, tierra y éter. Bendito y magnánimo eres tú, amado Padre Creador Supremo y Todopoderoso. Bendito sea el bien en todos y todo a mi alrededor, en cada pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Padre amado celestial, ayúdame a aprovechar cada instante de mi existencia, cada pensamiento, sentimiento, palabra y acción, cada circunstancia de esta hermosa vida y existencia que me has prestado, a bendecir el bien en la humanidad, el planeta y todas las formas de vida coexistentes a mi alrededor. Yo soy amándote, Padre Creador Supremo y Todopoderoso, por sobre todas las cosas, y yo soy bendiciendo el bien en esta tierra y esta amada humanidad. Yo soy bendiciendo el bien en mí y en todo lo que yo soy gracias a ti, hermoso Padre bendito, amado y celestial. Todo lo que hago, amado Padre Creador Supremo y Todopoderoso, es gracias a ti, por ti y para ti, cumpliendo tu voluntad magnánima y todopoderosa, conforme tu ley sagrada, justa y soberana, bendiciendo el bien en todos y todo lo existente a mi alrededor, mediante mi humilde servicio cotidiano en pensamiento, sentimiento, palabra y acción, amando, atendiendo y sirviendo a las necesidades de todos los seres vivos, hijos de tu creación perfecta. Bendito sea el bien en la humanidad, bendito sea el bien en esta tierra, bendito es el bien en la humanidad, y bendito es el bien en esta tierra, conforme la voluntad y ley de Dios, en armonía y comunión perfecta con todas las formas de vida manifiestas e inmanifiestas de la creación. Bendita sea esta tierra amada, recibiendo de todos los hombres, el amor divino existente y viviente, en el interior de cada uno de ellos. Bendito sea el bien, manifestándose en todos los seres vivos, hacia todos sus semejantes y formas de vida coexistentes. Bendita sea la manifestación crística de cada ser humano, hijo del Creador Supremo y Todopoderoso. Bendito sea el bien, manifestándose en los cinco elementos planetarios, fuego, agua, aire, tierra y éter. Bendito y magnánimo eres tú, amado Padre Creador Supremo y Todopoderoso. Humildemente te pido que me ayudes a bendecir el bien en todos y todo a mi alrededor, en cada pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Padre amado celestial, ayúdame a aprovechar cada instante de mi existencia, cada pensamiento, sentimiento, palabra y acción, cada circunstancia de esta hermosa vida y existencia que me has prestado, a bendecir el bien en la humanidad, el planeta y todas las formas de vida coexistentes a mi alrededor. Yo soy amándote, Padre Creador Supremo y Todopoderoso, por sobre todas las cosas, y yo soy bendiciendo el bien en esta tierra y esta amada humanidad. Yo soy bendiciendo el bien en mí y en todo lo que yo soy gracias a ti, hermoso Padre bendito, amado y celestial. Todo lo que hago, amado Padre Creador Supremo y Todopoderoso, es gracias a ti, por ti y para ti, cumpliendo tu voluntad magnánima y todopoderosa, conforme tu ley sagrada, justa y soberana, bendiciendo el bien en todos y todo lo existente a mi alrededor, mediante mi humilde servicio cotidiano en pensamiento, sentimiento, palabra y acción, amando, atendiendo y sirviendo a las necesidades de todos los seres vivos, hijos de tu creación perfecta. Bendito sea el bien en la humanidad, bendito sea el bien en esta tierra, bendito es el bien en la humanidad, y bendito es el bien en esta tierra, conforme la voluntad y ley de Dios, en armonía y comunión perfecta con todas las formas de vida manifiestas e inmanifiestas de la creación. Bendita sea esta tierra amada, recibiendo de todos los hombres el amor divino existente y viviente en el interior de cada uno de ellos. Bendito sea el bien, manifestándose en todos los seres vivos, hacia todos sus semejantes y formas de vida coexistentes. Bendita sea la manifestación crística de cada ser humano hijo del Creador Supremo y Todopoderoso. Bendito sea el bien, manifestándose en los cinco elementos planetarios, fuego, agua, aire, tierra y éter. Bendito y magnánimo eres tú, amado Padre Creador Supremo y Todopoderoso. Humildemente te pido que me ayudes a bendecir el bien en todos y todo a mi alrededor, en cada pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Padre amado celestial, ayúdame a aprovechar cada instante de mi existencia, cada pensamiento, sentimiento, palabra y acción, cada circunstancia de esta hermosa vida y existencia que me has prestado, a bendecir el bien en la humanidad, el planeta y todas las formas de vida coexistentes a mi alrededor. Yo soy amándote Padre Creador Supremo y Todopoderoso por sobre todas las cosas y yo soy bendiciendo el bien en esta tierra y esta amada humanidad. Yo soy bendiciendo el bien en mí y en todo lo que yo soy gracias a ti, hermoso Padre bendito, amado y celestial. Todo lo que hago, amado Padre Creador Supremo y Todopoderoso, es gracias a ti, por ti y para ti, cumpliendo tu voluntad magnánima y todopoderosa, conforme tu ley sagrada, justa y soberana, bendiciendo el bien en todos y todo lo existente a mi alrededor, mediante mi humilde servicio cotidiano en pensamiento, sentimiento, palabra y acción, amando, atendiendo y sirviendo a las necesidades de todos los seres vivos, hijos de tu creación perfecta. bendito sea el bien en la humanidad, bendito sea el bien en esta tierra, bendito es el bien en la humanidad, y bendito es el bien en esta tierra, conforme la voluntad y ley de Dios, en armonía y comunión perfecta con todas las formas de vida manifiestas e inmanifiestas de la creación, que se haga siempre tu voluntad, amado Padre Creador supremo y todopoderoso, y no la mía, te amo Padre, por sobre todas las cosas, amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.